Música Somos uno por nuestro fútbol, juega limpio, siente tu liga. Tiene que ver cómo resuelve el acertijo, que hoy viste todo de verde, este acertijo para el cuadro americanista. Buena jugada, bajaron a Kevin. Ahí está la falta, el árbitro, la marca. Lo hizo bien, ¿no? Se fue recostando sobre el carril interior y después cuando la pelota tomó Richard Sánchez, tiró una diagonal en la espalda del lateral y reventó la línea defensiva. Allá viene Leo, golazo, golazo, gol de la América. Leo Suárez le pegó de zurda. ¡Ah! ¡Qué manera de cobrar el tiro libre directo! La pelota hace una parábola impresionante y se mete en el ángulo. Imposible para Talavera. Golazo de la América Ruso. Se quitó el guante de boxeador de la pierna izquierda y termina poniéndose, ahora sí, pero tendría que ser muy cuidadoso la Jun cuando recibe la pelota por ahí, porque no es un tipo que está acostumbrado a jugar rodeado de rivales. Viene Brian Rodríguez. Brian le pegó, pero el Chaka se rehizo. Alrededor de 45 metros y logró emparejar en velocidad a Brian Rodríguez y después le quita la pelota con mucha calidad. Sí, totalmente. Y acá viene la Jun que gana el balón, mete centro, Mosupito. Él no jugaba desde el mes de enero, porque con Toluca fue sometido a una cirugía en la rodilla, no volvió a jugar, fue operado de los meniscos, no volvió a jugar con los diámbulos, hasta ahora está reapareciendo. Pelota para Mosupito. Mosupito metió el centro. ¡Gol! Que no cuenta. Mosupito estaba fuera de juego. Ya el pase, pues ya no contaba. Así que no cayó el segundo ruso. Tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas. Vamos a ver si la diagonal que tira no... Muy bien, pues sí, por lo pronto el tercer partido de Copa Oro para finalizar la fase de grupos. A las 7.20 el domingo por el 5. Cuidado, acá viene Bravos. El cañonazo fue rechazado. Estaba llegando bien el cuadro de Juárez. Desde atrás apareció... Aitor García. Aitor es Aitor García, el español. Y venía zigzagueando, metió el zurdazo. Ahora sí le pegó bien, Ruso. No, le pegó fuerte. Y hizo una gran jugada, ¿eh? Porque... ¡Ah! ¡Oportunidad! ¡Solo remate! ¡Se fue por un lado! ¡Ahí estaba Saucedo! Pero el achique de Óscar Jiménez es excepcional. Y manda tiro de esquina. ¡Muy! Y está tendido, Óscar. Al parecer, al último, al final termina tocando la pelota que se va hacia tiro de esquina. Vamos a ver aquí la repetición también, ver qué fue lo que sucedió. Pero, bueno, Avila es hurtado. Pero el América, bueno, pues lo está manejando como le conviene. Aunque la ventaja no es muy clara. Se está metiendo en problemas ahí. Sale bien Sebastián Cáceres. Juega con Diego Valdés. Filtra bien. Ven a Kevin. ¿Dónde está? Vean a Kevin. ¡Álvarez! ¡Mazumbito! ¡Bien Talavera! ¡Mazumbito Martínez tenía para pegar el derechazo! ¡Lo hace! Pero Talavera recuesta muy bien, Molmuñoz. Sí, aguanta hasta el último momento Talavera. La jugada es muy buena. Arranca ahí con Diego Valdés. Parecía que no se había percatado Kevin Álvarez de que estaba Mozumbito entrando completamente solo por el centro. Y hay una confusión en la línea defensiva. Recibe la pelota con mucha libertad y después le pone una pelota preciosa al Mozumbito. Y ahí es abrir el pie, ¿no? Estaba perfilado para pegarle al palo izquierdo de Talavera. Ahí recupera la pelota Mozumbito. El balón con Richard. ¡Mete centro! Salió tiro, pero Talavera estaba... Quería sorprenderlo, ¿eh? Quería sorprenderlo, sí. Sí, sí, con toda la intención de sorprender a Talavera que ya había dado un pasito, pero... Se movió bien Leo Suárez, se movió Kevin. Prefiere meter el trazo allá donde el Chaka alcanza a tocar el balón, pero ya lo tiene Brian Rodríguez que va a encarar. Prefiere tocar al centro. Allá va a venir el balón para Leo Suárez. Leo Suárez en el área. Leo atrás. Jonah con la finta. El tiro pasó cerca. La armó bien el América, pero el disparo se fue por un lado. Y por segunda ocasión, Leo Suárez amenaza con recortar, ¿no? Con pegadita a la izquierda la pelota. Ha mostrado que tiene argumentos para poder llegar al gol. Veremos si puede aguantar defensivamente, que ese será un problema. Brian Rodríguez escapó. Su centro no fue tan bueno. Girando y encarando a la defensa, generar mucho. Tienen que darle esa ventaja, ¿no? Si no, lo mandas a la guerra con un tenedor. De acuerdo. De acuerdo. Acá viene Diego Valdés filtrando bien la pelota. Aquí puede ser Leo. Ahí está recortando. No se comió la finta. Jarenda Ortega. Prácticamente en la primera falta de esta segunda parte, la tarjeta amarilla para Richard Sánchez. Sí, de acuerdo. Allá viene este centro. Araujo la mandó. Así es. Vamos a ver. De la yuna atrás con Jonah. Y luego Leo de primera. La pelota pasa. Ahí está el remate. Que se va muy cruzado. Y no, no había fuera de juego. Diego Valdés se queda con las ganas. El América llega con verdadero peligro, Moy. Y sorprendió a todos el pase de Leo Suárez. Leo Suárez que mete este trazo largo, largo, buscando a Diego Valdés el balón. El balón lo tiene Tala, pero ya se equivocó. Ya se equivocó. Y también se equivocó Brian Rodríguez. Se la tocó a Diego Valdés. Pero le robaron el mandado. Todo mundo se equivocó. Ruso Samogildi. Sí, aquí vemos la jugada estaba bajo control del Chacat. Retrasa la pelota con Talavera. Quiere salir por el centro, pero es un pase muy flojo. Es un pase que complica la línea defensiva. Pero después lo que hizo Brian Rodríguez, le faltó decisión, le faltó determinación. Quizá la explicación de que no se vea Sosa es porque al final de la jugada termina calambrado y por ello lo cambian. Ya salió del campo. Es uno de los dos cambios que hace el conjunto de Bravos. Te platico más adelante. Sí, porque viene esta jugada largo el pase para Brian Rodríguez. Dinos, Javi. Que parece que va a ir creciendo, que va tomando confianza. Viene Avilés Hurtado. Mario Zuna desde ahí. Y después cuando lo ves jugar en primera división te das cuenta la distancia que hay entre una sub-20 y la primera división. Claro, sí. Se parece un poco a Borja. Le ha apodado Borjita por el parecido que tiene. Igual es letal en el área. Allá viene el centro peligroso. Ahí la pelota dio un par de rebotes. Le pegó a Cáceres. No hubo nada. Bueno, Oji presenta de su paso por Monterrey, Pachuca. Bueno, sigue activo y sigue bien. Se lo ve entero. Sí, de acuerdo. Acá viene Diego Valdés. ¡Gran servicio! Leo Suárez no llegó. Pero la pelota llevaba destino de Leo Suárez que se estiró muy al máximo y no pudo alcanzar la pelota. Metiendo este buen trazo para Pérez Buque. El ex Chiva está tocando ahí con Aldo Cruz. Viene el servicio para Salas. Hace la finta. Viene para acá a Hitor García. ¡Vean este tiro! Centro la pelota. Se paseó por todo el frente de la portería. Pero no había nadie. No había nadie para empujar esa pelota. Bravo se acerca con peligro. Muy Muñoz. Araujo la tiene que mandar hacia afuera. Vean qué buena jugada de Amaury Escoto para Avilés Hurtado. ¡Aítor García! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bravos! ¡Aítor García! ¡El español aparece! ¡Y hace! ¡Y hace! La estaba intentando. Ya la tiene Avilés y tocó para Pérez Buquet. Allí haciendo túnel y todo encontró Amaury Escoto. Otra vez Pérez Buquet. Por la derecha tiene un hombre solo. ¡El toque para Zapata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bravo! ¡Lo metió Ángel Zapata! Similar, podríamos decir, ¿no? A la del primer gol. Porque la pelota la llevan de izquierda a derecha. Y el hombre que entra por derecha termina con el disparo cruzado. En este caso el disparo es a ras del piso. Y ya terminó. Ya lo ganó Bravos de Ciudad Juárez. Silbatazo de Ismael Rosario López. El mejor comentario es el del público. Aquí en la cancha del Estadio Azteca. Mientras Bravos celebra en grande. Yardine está... Pues decepcionado quizá con lo que vio. Le damos la bienvenida a Fox Sports. A Mazatlán. A las transmisiones. A la casa del fútbol. Ismael Rescalvo, el nuevo director técnico de Mazatlán. Manda a la cancha. Hugo González. Brian Colula. Néstor Vidrio. Facundo Almada. Y Jair Díaz. En la mitad de la cancha. Jefferson entreo junto a Andrés Montaño. Arranca el equipo de Guillermo Almada con Ustari. En el arco. Bayron Castillo. Gustavo Cabral. Sergio Barreto. La gran novedad. Y Emilio Rodríguez. Un jovencito de fuerzas básicas. Para el arranque. El señor Jesús Rafael López. Y ahí está el silbatazo. La liga BBVA MX. La liga donde todos absolutamente todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Correcto. Por lo pronto viene Bello en la apertura para Colula. Mete servicio peligroso. El rebate por arriba. Buena llegada Alex por parte de Mazatlán. Una llegada rápida. Y terminándola con peligro. Sí. Un muy buen centro. Estamos viendo cómo llega Brian Colula. El centro para que Benedetti se levante. Es un gran examen para él. Pelota filtrada. El disparo. El arquero en el fondo. Achicando. Excelente. Hugo González. Santi. Lo que parecía el primero para los tuzos. Qué bien se bota Roberto de la Rosa. Él es el que recibe y filtra la pelota de Iorio. Que entrando al área le pega cruzado de pierna izquierda. De la Rosa abriendo para Primo Hernández. Aquí está Hernández mano a mano. Quiere recortar en el área. Atrás. El disparo. Tapado. El desvío. El arquero en el fondo. Ahí está Hugo González. Proveniente de los rayos del Necaxa. Si hubiera existido la anotación. Se iba a revisar. Tiene ventaja numérica en este avance. Mazatlán. El disparo. El arquero. Ustari. El contrarremate desviado. Muy bien el remate amarilla. Lo de Ustari. Obviamente por la potencia no puede darle dirección hacia los costados. Después de ese momento que tuvo Pachuca. En el que parecía que abría los cartones. Le caen a Dillorio. Mantiene la posesión de la Rosa. Qué buena pelota para Dillorio. Dillorio. El arquero. En el fondo. Excelente. El guardameta. Me tocó seguirlo obviamente en el fútbol ecuatoriano con Emelec. Y era que la figura siempre era el arquero. Allá era Pedro Ortiz. Jugador de selección. Que no fue después convocado al mundial. Inclusive fue el arquero uno de los jugadores más reconocidos en atajadas. Emilio Rodríguez. Emilio Mete. Centro. Peligroso. Cerca. Gran servicio Santi. El árbitro dice que es tiro de esquina. Ahora. Esta jugada es de gol en defensa. Lo que hace Jair Díaz es muy bueno. La pelota parecía que ya la iba simplemente a conectar de la Rosa y la incomodidad. Mantiene la pelota de la Rosa. Aquí está la Rosa. Dillorio. Dillorio. El tiro. Pelota que sale desviada. Y un desvío. Tendremos tiro de esquina. Recibe la pelota. Se gira. Y busca a su socio en ataque que es Dillorio. Lo va persiguiendo Almada. Otra vez el Tuzo. Aquí está el Primo Hernández. El Primo recibe en el área. Le ya le cayeron. Emilio. Gol. Y que respeta perfectamente el Primo la pasada de Rodríguez. Se la deja para que Rodríguez pues tire la diagonal y simplemente la choca a Dillorio. Que apareció justo en la cita. Vamos a ver. Se estará revisando. Si ya estuviera calificado en otros tiempos a la Liga y ya va a tener una oportunidad nueva. Pero bueno. Una oportunidad extra. Para seguir dominando la situación. Oportunidad en el área. Hernández. Hernández. El individual. Hernández se mete. El arquero en el fondo. Gran atapada. Métela los tiros de esquina en caliente. Punto MX. Más acción. Más diversión. A primer poste. Pues está provocando algo de zozobra en la zona posterior. Buena pelota. Bello. Gol. Y finalmente logran concretar lo importante. Y la molestia que debe tener Almada con su equipo. Porque dejó de hacer cosas. Se dedicó a tener la pelota ya no con profundidad. Y por el otro lado. Y destroza. En este mano a mano. Se mete al área. La Pantera Servicio. Pero antes está Flores. Parecía que llegaba Fernando Ovelar. Queda lastimado en el... Así es. Así es. Hay elementos para marcar el penal. Más allá de que no hay la intención. Como tú dices Santi. Pero pues creo que... Yo creo que sí lo va a marcar. Vamos a ver. Pues sí. La decisión de el señor Jesús Rafael López. Penal. Pero bueno. Una acción te cambió todo lo que pudiste haber hecho en la segunda mitad. Se viene Cabral. El tiro. Lo falla. La falla Cabral. Santi tenía la victoria en las manos. Se había vencido hacia el costado derecho. El arquero Hugo González. Pero le pegó muy mal Cabral. Ah no. Por el lado izquierdo. Iba hacia el lado izquierdo. Y sí pasa lejos del travesaño. Le mete muy abajo el pie. Muy abajo el pie. La pelota se levanta. Y van por la victoria. Aquí están los cañoneros. Uy, uy, uy. Qué mal le pegó. Qué mal. Insiste Bello. Colmán. Colmán en el área. ¡Colmán! Hay un desvío en el estilo de esquina. Cómo gana la pelota que ya se había perdido Bello. Se la deja Colmán. Y la verdad la reacción de Ustari es buenísima. Aguanta Flores. Insiste Bello. Otra vez Amarilla. ¡Qué gran pelota para Bello! ¡Bello! ¡Qué hizo Bello! ¡Tenía para el triunfo Alex Darío Aguinaga. Desperdicia Mazatlán. Avanzando. Amagaba con el servicio. El árbitro dice. Ha terminado el encuentro. El empate a uno entre Mazatlán y Pachuca en este arranque del torneo de Apertura 2023. Esperamos que como bien lo dijeron sea un partidazo que así nos reciba esta Apertura 2023. Y sobre todo lo importante. Ya decían un Tijuana que busca sí o sí hacer de esta cancha su fortaleza. Quedó a deber. Justo así lo mencionó Miguel. Estamos en deuda con la afición. Miguel Herrera manda a los chelos de Tijuana con Chuy Corona en la portería. Lateral derecho Diego Barbosa. Defensa centrales. Ex-queretanos. Kevin Ballante y Rafa Fernández. Nico Díaz lateral izquierdo. Cristian Rivera. Fernando Madrigal. En el centro del campo por supuesto Silvio Martínez. Silvio Alejandro Martínez. Pedro Alexis Canelo. Lucas Titi Rodríguez y Carlos González. Lo que manda el Turco Mohamed a González que lo ratificó. Alderete que es el capitán con Da Silva, Ortiz y Benevendo. Rivas como escudo ahí junto a Caicedo que le gusta mucho al Turco. Huerta por la izquierda. Salvio por derecha. Y Dineno y Delprete juegan en la ofensiva. Trabaja bastante la parte física. Adelante Raúl que sea un buen torneo. Pues vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos son los Pumas quien ponen el balón en movimiento. Ya que están tratando de tener la primera salida y tocando hacia atrás. Para que vengan con un zapatazo que están intentando controlar ahí en el medio campo. Y bueno pues ya acostumbrándose rápidamente a los Pumas a la situación de la cancha Fabián. Y ya se mueve, ya se mueve por el centro tratando que tenga un balón con Ignacio Dineno. El regateo lo tiene Delprete. Sigue, sigue, sigue. Chuy Corona recuesta. Y se acabó el problema. Aquí viene a toda velocidad. Agarra a los defensores corriendo contra su portería. Sigue Huerta, sigue Huerta. Alcanzó a tocar el servicio. Chuy Corona. Se desvía el balón y le llegó a las manos Toño Vaz. Qué buena conducción hace el chino Huerta desde el propio campo. Aquí viene y controlando. Y la tiene otra vez este número 7, Silvio Martínez. El servicio parecía falta, eh. Parecía falta, es falta. Ahora sí Fabián. Estuvo muy cerca de ser campeón goleador. Entonces mira, ahí está el choque. Por el centro va acá esperando Carlos González. Titibio un poco más atrás. O el servicio. Uy, uy. Y acá viene otra vez el servicio buscando el remate. Y lo que son las cosas. Otro disparo. El balón en el poste. Contra remate. Después le pega. Le pega el Tití Rodríguez. Tiene a Toto Salvio que le hace el movimiento. Allá aparece Toto Salvio. Sigue el Toto. Le pega. Chuy Corona la suelta. Gol. Gol. De los Puma. Aquí vamos a poder apreciar. Dineno pica para unir a la defensa. Y luego, vean cómo espera el movimiento de su número 10. Es que rodea al defensor. Ahí se abre el espacio. Le entrega. Y en el rebote, pues, simple y sencillamente Rivas aprovecha la pifia del tapatío Chuy Corona. Y Pumas. Pumas pega primero en el partido. Bueno, el regalo para Rivas fue maravilloso, Fabián. Sí, y lo hablábamos al principio, ¿no? ¿Quién va a ganar el tema de la portería? Entendiendo que en una cancha muy complicada, muy diferente. ¿Tendrá dos entrenamientos, Chuy? Dos. A ver si Pumas sale rápido. Los va a agarrar mal parados. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Llega, uno llega, llega, Balanta. Se salvan los Xolos. En el cual podías hacer una jugada de peligro. Te terminan haciendo esto. Chuy con muchas dudas. Con muchas dudas. Pero aquí Balanta llega muy bien para... Balón a profundidad. Aquí vienen los Pumas. Aquí vienen los Pumas. Y la pisa ahí. Hay que tocar, hay que tocar. Hay que tocar. Ahora con una finta del disparo. Fuera. Había que tocar antes, Fabián. Sí, sí. Del prete se engolosina un poco. Rivera. Incluso este otro chico. Madrigal. De sostener ese medio campo, Raúl. Ahí está ganando el partido el conjunto de Pumas. En el medio campo. La transición. Aquí viene Xolos. Tres esperando servicio. Está mejor el partido ahora. El remate a las manos. A las manos de Julio. Llegó de atrás con un buen envión. Pedro Alexis Canelo salta y hace el remate girando el cuello. Pero le sale justo a las manos del Cancerbero. No está cortando además de eso que muy bien apunta Fabi. Los balones largos de manera coordinada, ¿no? Tijuana. Normalmente o van los dos centrales. Centésima de segundo para decidir mejor. Aquí viene Huerta. Aquí viene Huerta. Aquí viene Huerta. Aquí viene Huerta. Por ejemplo. Ah, sí. Por ejemplo, Toño Valls. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción. Más diversión. Ahí la tienes, Fabián. Sí, ahí está. Trata de bien Chuy Corona en esta oportunidad. Aquí aparecen ya tres. Porque ya llegó también Canelo. Allá va Tití. Si le dejan dar la vuelta es peligrosísimo. Qué bien tocó. El disparo y noble atacada de Julio González. Y luego el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De los Cholos. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego, Toño! Ahí va cerrando Canelo. Ahí lo tiene. Con el 25. Parado junto a Benevendo. Llega Tití. Sigan a Canelo. Sigan a Canelo. ¡Ay! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Qué brava! Está bravísima, ¿eh? Está bravísima. Hace el solbato. Hace sonar silbato. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cholos! El equipo de Cholos y el equipo de Tijuana. Es el equipo de Tijuana. El que pone el balón en movimiento. Aquí viene Valanta. A Valanta le van a caer. Tiene que tocar rápidamente. Ya llega otra vez ahí Huerta. Para apretar el balón. Se va. Y el balón lo va a tener en saque de manos. Sí. Se apareció en los minutos finales, Raúl. Se dejó. Aquí viene Tijuana. Atención. En el centro, Carlos González. Atrás llega Tití. El servicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Carlos González! ¡Golazo de Cholos! No se desespera. Entrega la pelota hacia la izquierda. Aquí vemos lo que hace. Esa gran anticipación de Vega. Y ya todo lo que viene. Pues es una jugada colectiva. Preciosa de los Joros. Jugó muy bien el joven Vega también. Como ya lo señala Antonio Bárbara. ¿Para qué lo habían traído, Fabián? Para hacer goles. Ahí está. El cocolizo se echa un poquito atrás. Le pega muy bien de izquierda. Atención. Tres esperando jugada. El disparo. La alcanza desde Archu y Corona. En una muy buena atajada. Llegó el equipo de Pumas. El disparo de Toto Salvio. Mira, vamos a verla nuevamente. ¡Oh, qué bien le pega, Fabián! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La agarró de aire, pero precisa. Y esta es la de Toto Salvio. Y aquí está. No, gran atajada. Pero muy buena atajada. Viene un cambio, Brenda. Ahora voy contigo después de este saque de manos. Porque vienen ahora los Pumas. ¡Hay una mano ahí! ¡Hay una mano penada! Tardó en marcarla. Yo no sé si le dijeron de arriba. Porque inmediatamente no la marcan. Ahí la, mira. Ahí la tienes. Ve la mano. ¡Ah, caray! Le pega primero en el cuerpo. Le pega primero en el cuerpo. ¿Qué es lo que está reclamando precisamente Cristian Rivera? Que le pega primero en el cuerpo. Ahí está. Ahora, aquí la decisión es si antes de que le peguen el cuerpo la mano ya estaba en una posición antinatural. Y aquí viene Dinero. Aquí viene Dinero. Aquí viene Dinero. Aquí viene Dinero. ¡Gol! ¡De los Pumas! Llegó el empate. Llegó el 2-2. Que el rebote no necesariamente cancela la mano para que no haya confusión. Así que, reglamentariamente, justificado el penal para los Pumas, que así empata en el partido. Bueno, el disparo potente. Muy potente, pero al centro. O sea, si se queda parado, lo ataja perfectamente, pero... No me hacen caso, Fabián. No te hacen caso. Sí. Pero lo metieron en medio campo como doble contención, ¿eh? Aquí viene Tití. Aquí viene Tití. Aquí viene Tití. Le tenía que haber pegado. Prefirió tocar el balón. Estaba en zona para pegarle. Estaba en zona para pegarle. Toca el balón. Se cruza. Se cruza Adrián Aldrete. Tenemos tiro de esquina. Mira la jugada, Raúl. No, la mala es. Tres, cuatro, cinco. Ahí pégale. Ahí pégale. ¿Qué jugada había hecho, Fabián? Y aquí viene otra vez Pumas. Atención. Huerta va por el centro. Toto Salvio. Gol. Gol. De los Pumas. Toto Salvio. Aquí está la jugada. Precede de un saque de meta que lo ejecuta el portero con sus dos defensas muy hundidos. Por eso cuando viene el rebote, pues los agarra corriendo. Y ahí Rubalcaba. Se toma esa fracción de segundo para que el central termine de cerrar. Ahí es Fernández. Y le entrega el balón a Toto Salvio. Controla orientando el balón hacia su pierna derecha. Y remata cruzado con la portería tatuada en la mente. Tres partidos, ¿no? Inaugurales de este torneo. Aquí hay balón parado. Buen balón. Buen balón. El disparo. No bueno. No bueno. Están pidiendo penal allá Molina. Dice que lo empujaron. Más bien pienso que Molina se está disculpando porque tenía para hacer el cuarto, Toño. Estaban dormidos los defensas de Tijuana. El equipo de los Xolos. Es increíble. Un pase auténticamente al que le ponen a Chuy. Medio desesperado. Fernández le hace en la aproximación de marca pero no me parece. Mayor contacto. Y Pumas está consiguiendo un gran resultado en su presentación en este torneo. Un sangrentado jugó Rivera pero pues bueno ya se acabó. Se acaba el partido. Se acaba el partido. Gran resultado para los Pumas. Le dieron vuelta al marcador. El turco se presenta en una cancha en donde ha ido muy bien con un triunfo muy pero muy importante. Para buscar una sobre la puerta de Andrada. 11 minutos de partido. Ahí está Bilbao a intentar aprovechar su buena estatura. Y en el centro. Segundo poste. Remate. Andrada. Buena llegada por aquel sector derecho. Insiste Vitinho. Y el cabezazo que va por encima un tanto incómodo para Ricardo Chávez. Pero ya esto es lo más peligroso hasta ahora en el partido, Roberto. Sí, sí, sí. Excelente el trazo ganando la espalda de los defensores a segundo palo fuera del alcance de Andrada. Después bien medido el cabezazo. Y vemos cómo se impulsa para darle toda la fuerza posible al primer palo. Se tiende muy bien Andrada para evitar la noticia. Pechito. Le cae Cortizo. Viene centro. La buscaba Villalpando. Esto es tiro de esquina para el Atlético de San Luis. Eso me parecía de entrada pero el árbitro me parece que está indicando saque de puerta. y sigue siendo mejor el San Luis. Ahora es muy poco tiempo como para ver claramente la mano del director técnico en sendos equipos pero hasta ahora en esos 22 minutos yo veo a un Monterrey igual al de Bucetich. Este Monterrey de Fernando Ortiz igual al de Bucetich en cuanto a la postura que asumía como visitante y a un San Luis de Leal muy parecido al de Yardiné. Sí fue el auxiliar aquí en la medalla de oro en Tokio 2020 también Gustavo Leal viene el centro remate no puede ser adecuado dorado de hecho Gustavo Leal pudo irse como auxiliar con Yardiné a las águilas de la América prefirió quedarse acá y la directiva lo apoyó dejándolo como entrenador y él hizo esa apuesta que me parece muy buena. Aguirre al saque lateral. Dorado más atrás Sánchez sale para Vitinho Vitinho cambio de frente queda corto Erika Aguirre en el corte defensivo lo toma de frente Uciel aquí Uciel García para adelante jugando para John Murillo John Murillo en corto Dieter Villalpando abre Uciel posición de servicio por arriba la buscaba el ingeniero Chávez se la desviaron al lateral de la derecha Ricardo Chávez y es otro tiro de esquina la velo Roberto la prepara muy bien Chávez aquí el como se tira al adversario todavía no tiene disponible por cierto a Galdámez el nacido en México pero de padre chileno el equipo de San Luis ahora al centro remate gol de los rayados de Monterrey Telcel 5G la mayor cobertura y velocidad y velocidad en la reacción para el remate arriba y adentro de Funes Mori no sé si podía ser más Sánchez Roberto aquí está la capacidad del Monterrey que no tiene que atacar mucho verlo muy bien como lo ha hecho en otros partidos y sin embargo en cualquier momento tiene futbolistas que se manifiestan en el marcador es excelente el cabezazo la estarán revisando creo que el trazo de Tiso el hombre importante hasta el momento del ataque del Monterrey el cabezazo muy incómodo no sé si Sánchez tarda en ver esa pelota ahí a primer palo muy bien ubicada pero no es un cabezazo muy fuerte es un cabezazo con la parte lateral con la marca encima con un tremendo grado de dificultad gran cabezazo de Funes Mori sí tal vez se quita Vegas opción de servicio ahí está el centro el rebate al poste Saldívar la estrelló en el poste es lo que parecía el primero para el Atlético de San Luis muy buen centro bueno el remate con la cabeza de Saldívar y se salva Monterrey Roberto excelente Saldívar por la velocidad con la que gana esa pelota para anticipar y después bueno cabecea ahí buscando el primer palo se apoya otra vez en Dieter y luego equivoca el servicio pero se aviva el paso de vida Murillo Murillo penal penal dice el árbitro a mí me parece claro el penal Roberto parece que sí que el contacto es con Murillo y no con la pelota pero qué gran jugada el trazo a espalda de los defensores trazo corto aprovechando el movimiento del compañero que venía en diagonal para de ahí de la línea de fondo tocar y encontrar muy bien a Murillo que así pisa clarísimo el empate ángel y establecer aparentemente cierta justicia en el marcador exacto justicia en el marcador que bien lo cobra engañando por completo Andrada el ex chiva rayado del Guadalajara tiene el tanto de la igualada así lo cobró con decisión determinación colocación adentro papá uno por uno el marcador en el arranque de la parte complementaria junto con esto de Vitinho dos auténticos dominadores de los cambios de ritmo vamos a ver acá Saldívar con un gran recurso y Andrada se queda con la pelota gran recurso de Saldívar le faltó la dirección pero la chilena fue muy vistosa excelente recurso excelente ejecución ya sería mucho pedir más dirección ahí simplemente va a la portería es muy difícil él mida bien hacia donde sale a las manos de Andrada porque a cualquiera de los costados y es gol sí 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 ya era mucho pedir le dio espectáculo a la tribu y mesa que ya vimos no tenía nada el toque para verte el Catita Dominguez estupendo el veterano 35 años después de toda una vida en Cruz Azul y ahí está y luego esta que deja ir no sé si estaba al final adelantado pero Vegas la deja ir y Monterrey muy cerca estuvo del gol que le diera la diferencia no había fuera de lugar Roberto no había fuera de lugar arranca bien después no sabe qué hacer con esa pelota la falta de oficio ofensivo exacta la cobertura del Cata Dominguez para impedir la definición extraordinario extraordinario lo del Cata Chávez para Vitinho a la marca Celso Vitinho penal 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 Celso le comete penal a Vitinho y el San Luis puede tomar la ventaja me parece buena decisión arbitral Roberto a mí también me parece muy en primera instancia clarísimo a ver qué nos dice la repetición pero otra vez lo que decíamos mal parado no mal parado puede estar bien parado Saldívar silbatazo Ángel Andrada lo detiene Andrada ahí está y detiene el penal a Saldívar y esto sigue empatado ahora sí Andrada lo detiene y Saldívar lo cobró mal otra vez el cobro del penal excelente Andrada porque se tiende a la izquierda y es con la mano izquierda con la que sujeta primero la pelota o sea iba más o menos colocado el disparo pero muy suave y muy avisado ya que ya que Saldívar los perdonó a los resquicios aunque el defensor nunca dejó de obstruirlo otra vez otra vez otra vez otra vez tiro afuera le pegó López y la pelota que termina por un lado de la puerta pero ha tenido un par de oportunidades el equipo de Monterrey y ahí está el joven López debutando con Rayado hacia un lado el juego con Chávez otra vez el Cata y el Cata viene retrasado para el arquero se equivoca y también se equivoca Aguirre que la tira por arriba era esta sí la de la victoria era la de la victoria y la deja ir en la jugada clarísima ante la salida del arquero Andrés Sánchez y esto termina empatado Roberto Aguirre que a partir de que ingresó a la cancha fue el atacante del Monterrey que más buscó el gol lo tuvo en dos ocasiones en ambas no supo definir para recibir a los tigres que vuelven ante su público luego de haber obtenido el triunfo del campeonato en cancha ajena en la casa de Chivas con un gran regreso en ese partido y ahora desfilando con ese orgullo esa algarabía el saludo de los técnicos somos uno por nuestro fútbol juega limpio sienta tu liga gracias bueno ahí está el mensaje los capitanes siento que Puebla puede tomar desprevenido hoy a tigres aguas muchachos el árbitro Oscar Macías ajustando relojes esperando que se dé el tiempo exacto para que tengamos inicio de torneo ya pítale Macías con alma vida y corazón les llevaremos la crónica de este partido más criticados de los últimos cuidado pelota en el área el remate de Gorriarán y el arquero Rodríguez que le mete el pecho las balas y estuvo muy cerca Tigres de firmar el primero la llegada del media punta si está Córdoba llega gol y si juega Fernando Gorriarán también va a estar llegando constantemente con esas oportunidades lo vimos en el campeón de campeones Gorriarán hace el gol en una jugada muy similar y aquí Tigres en dos oportunidades estuvo cerca de abrirlo hay que cuidarlo claro que sí hay que cuidarlo darle los trabajos necesarios para que esté a punto no sobrecargarlo viene el cobro cuidado con esta pelota queda un bote peligroso de hecha vista Nahuel Guzmán el esférico pasa muy cerca 11 minutos de acción ruso 0-0 como ves esta primera probadita de partido más peligroso que un tiro de esquina exactamente porque tiene una alternativa clara si quiere ir directo a gol también Gorriarán un hombre en la barrera viene Nando saca el trazo despeje desde el fondo y luego Carioca Carioca se anima desde ahí la prende la suelta el arquero remate de cabeza ahí fuera de lugar fuera de lugar de Diego Reyes pero dio rebote Rodríguez segunda del partido y en esta casi le cobran sin embargo había posición adelantada no cuenta el gol para Tigres pero hay un valor enorme en recuperar las segundas oportunidades no no perdóname es Soto Jesús Soto que bien la vio es desde el tiro si se venía regresando Reyes aquí está Carioca que cosa tan hermosa lo que estaba haciendo Rafa estuvo cerca de ponerlo en el ángulo ruso si Carioca ya vio que que la araña Rodríguez no está lo suficientemente lúcido ha dado dos rebotes y en la primera que tuvo lo probó así que y estuvo borrado durante un tiempo es un futbolista de mucha calidad te da todo recuperación distribución de la pelota disparo de media distancia Quiñones aquí no el centro suelta el arquero despeje defensivo se metió Tigres hasta la cocina y aquí viene una vez más vamos a ver a Quiñones ya sabemos a qué se dedica este hombre aquí no despeje de cabeza Carioca Corriarán Corriarán saca este bombazo el balón muy por encima Aldo Faría después el partido lo equilibró Puebla sin tanta llegada pero lo equilibró en cuanto a la posesión y ahora otra vez está empezando a sufrir con algunas situaciones pero cuidado Angulo y se cruza bien Guido Pizarro y luego con la zurda qué buen disparo intentó ahí el cuadro de la franja en una y en dos ocasiones y estuvieron a punto de sorprender a Nahuel Ruso sí pareciera que no pero ahí está el Puebla todavía sosteniendo el 0-0 curioso que no haya habido una pausa de hidratación porque el aire que corre incluso en el volcán es caliente te dejo vamos a ver Quiñones y ahora sí Rodríguez hace valer su calidad se lanza a la base del poste iba el disparo se cruza en el camino el arquero de Puebla y viene el centro el remate de Nico queda en las manos del arquero regresamos contigo pero ya apareció ahora Angulo recupera Fulgencio se anima de primera para sacar el centro Quiñones la prende luego la quiso desviar de cabeza Quiñones amagaba el centro van dos para apretarlo habilita bien a Gorriarán no hay fuera de lugar presión sobre la espalda de Gorriarán aquí no mete la pelota el intento de Chilena cerca ¡Ja, ja, ja! Nico Ibañez ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! lo que nos iba a regalar este gran goleador el balón pasó apenas cerca vea usted como la prende la intenta Tigres tiene el balón Tigres tiene la iniciativa el centro que está haciendo Pizarro la pelota pasa hasta el otro lado Fulgencio ya está en el área busca el fondo de la cancha saca este trazo y recuesta excelente Rodríguez que parece que se va sentando en el partido ruso le va a los Tigres pues sí evidentemente Quiñones va a meter esta pelota en el área Corriarán deja el esférico vivo para Ibañez no pudo matar parecía que ahí un goleador de esa categoría no iba a perdonar sin embargo no la pudo firmar Nico pero otra vez es el centro regresándose de Quiñones es esa zona alrededor del pico del área grande en donde Tigres bombardea el área con muy buena efectividad parece una buena opción dentro de lo que tenía lo que tiene Puebla en la banca el balón no tiene dueño va y viene lo recupera Puebla ojo aquí con la escapada de Velasco Velasco se va metiendo abre por la izquierda para Luis Arcadio que saca el centro en la buena rebota gol 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 de Puebla Luis Arcadio Luis Arcadio llegó por la banda metió el centro y viene la anotación Brian Angulo la firma y ya está ganando uno por cero aplicando la filosofía del ruso empieza ganando el segundo tiempo y cambia drásticamente la dinámica del juego que bien dice Aldo para los que disfrutamos del fútbol va a ser interesante Luis Arcadio saca este trazo que rebota intentan por el sector de la izquierda es Luis Arcadio que lleva compañía de Angulo saca el disparo gol no les diga bruso gol a revisarla es brava es brava por eso se la mandaron al árbitro vamos a revisar esto no es no esto no es ah bueno puede ser fuera de lugar y que estén en el ángulo de Nahuel de visión de Nahuel creo que le pueden sacar es que se agacha yo creo que si le quita una centésima de reacción tal vez a ver ya tomó una decisión Oscar Macías dice fui al bar y ahí fuera de lugar es fuera de lugar tal vez no necesites alguien que regrese tanto o que tenga balón vivo Bigón la quiso prender así de primera llega a línea de fondo manda el trazo no no puede ser no puede ser si señor pienso igual que usted como es posible Ruso no lo dijo todo el señor es una jugada increíble increíble es una buena decisión ahí tener al diente porque te puede disparar incluso a portería filtrar como en este caso aquí filtra la pelota la barrida el rebote lo tiene el diente lo deja para Nando no se puede dar la vuelta se cruzó perfecto Silva Pizarro tiene por la banda a Javier Aquino barrida que se quita de parte de Angulo sigue Aquino sigue Aquino balón en el área balón en el área y no se pudo otra vez el balón se pasea queda ahí en un toque de más un toque de menos Ruso viene nuevamente Garza esperando a ver con quien se puede apoyar Pizarro se le muestra le da bien la pelota le vuelve Quiñones la tiene Pizarro la voló esa portería está maldita algo pasa otro que acomoda mal el cuerpo y termina poniendo la pelota en órbita ahí están las llegadas a Bocajarro ahora le tocó a Guido Pizarro cuidado ojo porque aquí viene el cuadro de Puebla la portería está abierta el balón da un bote abandona la cancha y queda simplemente cerca pero es tiro de esquina otra vez a Quino Quiñones se va en la carrera le jalan la playera una vez hay ventaja sale el centro pelota viva gol 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 de Tigres para los que se quedaron en el estadio para los que no renunciaron antes de que se acabara el partido Diego Reyes para Javier Aquino Aquino se prepara para meter el centro lanza la pelota quedó muy larga facilitó la salida del arquero va la araña a buscar el balón si mete mete la cabeza Quiñones y termina golpeándose muy fuerte si el cual ya está por terminarse justamente por eso que indicas se acabó se acabó el partido Tigres rescata de último momento empate en casa ante el equipo de Puebla uno por uno el marcador final en este duelo muy interesante hola hola ¿cómo están? muy buenas noches bienvenidos al estadio Jalisco el inicio de la jornada uno del fútbol mexicano Atlas contra Cruz Azul es el debut de los roquinegros y el debut de la máquina el árbitro central Víctor Alfonso Cáceres dice que arranquen ya los primeros 45 minutos y el mudo Aguirre hablando de debuts el mudo debutado con el Atlas en partido oficial mandando balón hacia adelante Rotondi que puede ir Esperandosa dentro del área de servicio hay un desvío atención con esta resbaló la defensa Cristian Tabó le puede pegar de pierna derecha el balón que va dividido de zurda Camilo se quedó con la pelota Cruz Azul llama a la puerta por primera vez Ricardo Peláez un Rotondi que se va a volver a ganar la confianza del Tuca pero a mí es un gran jugador revienta la defensa Aldo Rocha que no puede balón que va dividido intenta ganar el Hueso Reyes lo hace de buena manera también Lotic hace el esfuerzo va a trabar Kevin Castaño gana el Atlas Jeremy Furch viene el huevo Lozano está habilitado el mudo está habilitado el mudo Aguirre mano a mano mudo gol 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 que pelota del huevo Lozano recuperó el Atlas en medio campo el huevo metió una pelota filtrada maravillosa para el mudo Aguirre que en el mano a mano no perdona debuta en partido oficial y debuta con gol el Atlas Ricardo Lavolpe lo está ganando 1 a 0 buena recuperación en el pressing y como bien decir Lozano pone un genial pase y la definición muy muy pero muy buena del mudo habilitadísimo el mudo Aguirre sí estábamos acostumbrados a ver a Lozano siempre tirado por los costados parece que está mucho más centralizado en este partido y lo vamos a ver en esa zona es un gran jugador la confianza como bien decí vos esto ya empezando haciendo goles el apoyo más grande siempre después de la gente que te va a empezar a incentivar y apoyar totalmente centro que acaba rematando Lotto el balón que se va muy desviado déjame poner en contexto lo que significa este gol del mudo Aguirre el mudo se iba a convertir en refuerzo de Cruz Azul de hecho viajó ojo con esta Castaño le pegó a puerta se fue muy desviado sí para meterse entre los primeros cuatro para buscar una final para campeón cuarto semi Rivero a puerta Rivero le pegó Camilo sacando la pelota hacia un costado Rivero le iba a pegar a puerta se sabía pero Camilo no quiso meterse en problemas prefirió rechazar hacia un costado saca otra vez Furch el balón que va para Vieira le intentaba anestesiar el huevo Lozano recupera Furch otra vez se mete en problemas Lotti Traba le pega de pierna derecha pero no hay problema se queda con la pelota Camilo Iturbide terminó la jugada aquí está la repetición de la buena pegada de Nacho sí me parece que fue para la foto le falta Ociel cuando regresa Ociel por un lado mira Vieira la potencia de Vieira y esta puede ser de la máquina Vieira dentro del área viene le puede pegar que buena marcación de Nervo balón que va a la media vuelta estaba solo Tabó Lotti le pegó puerta antes eran zapatos de piel hoy son de es como estar descalzo material muy flexible mira el huevo tocó en corto Jeremy en segundo Jeremy palo otra vez el huevo Lozano origina la jugada tocó en corto para ayer en un mano a mano clarito había vencido justamente a jurado pero la fue a estrellar al palo Ricardo la golpe el huevo Lozano le va a pegar por Reyes de pierna izquierda atención que Atlas busque el segundo el huevo Lozano le pegó arriba de la barrera y también de la portería inexplicable que termine o que tenga este tipo de desenlaces y si la verdad esperas huevo Lozano contra Titán el huevo jurado jurado atajando la pelota Ricardo la golpe ahora tiro de esquina si esperas en la táctica fija que son jugadas preparadas para definir para empatar ahora o alguna vez abrir los marcadores pero bueno el huevo Lozano centro que ve elevado a segundo para el remate jurado otra vez jurado Aldo Rocha manda el centro que se va muy desviado una vez más espectacular jurado esta si fue buena tapada muy buena muy buena reacción muy buena reacción abajo si buen remate colocado digamos al costado Kevin Castaño de primera intención buena jugada de la máquina Vieira le puede pegar Vieira de derecha fuera era el empate viene le pegó un bombazo de pierna derecha pasó cerca Ricardo cerca el 1-1 va a pegar a puerta Richard una vez discutimos en un partido me parece que con el está Furch así que hay que tirar del centro Furch fallé que te dije Richard juega de fábrica atención Santa María Rocha gol tres cabezazos gol la pelota parada bien trabajada por Benjamín Mora el huevo Lozano mandó un centro cortado a segundo palo Santa María la puso en circulación Aldo Rocha llegó desde atrás es el capitán del equipo es uno de los futbolistas más importantes de los más históricos de la institución metió el remate de cabeza inatajable para jurado al ritmo del pianito del Jalisco la pelota parada la táctica fija tres cabezados adentro del área Ricardo la golpe 2-0 ¿a quién fue la pelota? a Furch a Furch tres cabezazos en el área ya la habían la habían intentado ambientazo Camilo que divide Furch contra el titán que duelo pero Furch ha ganado atención que viene Christian García Mateo 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 goles anulado acá está la repetición va a pelear Furch en este pase uy no 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 está bravísimo y acá es cuando entra la regla que hemos dicho que la piba va a implementar en divisiones inferiores que fueras de lugares milimétricos que digamos sea la que veía que si estaba habilitado me explico ahí está fuera de lugar más acción más diversión sacó Lozano y se la dejó de paso a Rivero el árbitro pero si le está marcando y además parece que va a haber tarjeta amarilla Adrián si me cae el otro lado pero si la primera tarjeta para un jugador rojinegro y bueno la oportunidad de Cruz Azul de poder meterla al área rival le jugabas directamente y sacabas al equipo totalmente para arriba como un recurso a veces incluso como sistema pero más como recurso Lozano tocó para Reyes puede caer el tercero el titán acaba barriendo el Atlas casi acaba metiendo esta jugada en la portería de Jurado pero bueno la recuperación del Atlas fue limpia la barrida de Reyes y atención que puede venir hacia adelante otra vez el juego juega bien el Atlas Lozano le puede pegar Lozano buscó la derecha prefiere jugar para Rocha Rocha le pega de pierna derecha se va muy desviado y habrá entonces saque de meta para la máquina mañana lo vamos a ver medio arrodillado transmitiendo para que haga gol y Ricardo de la golpe nos va a contar algunas anécdotas muy buenas adiós expulsado el huevo Lozano que estaba amonestado doble amarilla Adren Esparza roja para el huevo lo puedo seguir nombrando que fue el jugador y vamos a esperar también mucho de la otra contratación de como se llama el morenazo que entró Gambindo 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 buen jugador también que se hablan cosas buenas de él gol por México no se detiene sigue transformando goles en apoyo para miles de familias mexicanas conoce todas en golporméxico.org vivir es increíble gracias a gnp seguro fundación televisa y tudene ha terminado el partido el atlas empieza con el pie derecho le expulsaron al huevo Lozano que fue el mejor futbolista de todo la noche pero el atlas impuso el cruz azul 2 por 0 este es el infierno el estadio Nemesio 10 Toluca Necaxa a punto de arrancar la fecha 1 en la capital del estado de México justo a la hora ahí está y arrancamos este partido ahora el que ataca es el equipo de Necaxa viene el centro va a segundo poste para una segunda jugada casi la estaba armando en grande el Necaxa pero ahí aparece Volpi con un poco de suerte Anselmo Alonso pero se queda con el balón si no encontró alguien más en el recentro sale el equipo de Necaxa acá viene el buen servicio que está controlando Brian Gandica centro remate se le fue se le fue se le fue a Silveira este era el gol que podía abrir el marcador este era la jugada que estaba buscando el Necaxa que ha buscado estos 17 minutos ya tendría que estar ganando el partido el Necaxa bueno pues queda para la anécdota es un detalle ahí va acá viene Silvera Volpi rechaza tiro de esquina otra vez el Necaxa que está dando un muy buen arranque de partido la gente le aplaude a Volpi pero también le aplaude al Necaxa que está llegando con peligro Anselmo mira tratando de superar el momento malo corto y encuentran por acá a Isais vean la jugada que va haciendo sigue sembrando rivales le pegó de derecha no le pegó muy bien que digamos pero al menos el Toluca ya disparó Anacati si logra sacarse un poco la presión que está ejerciendo de muy buena manera el cuadro del Necaxa y a partir de ahí es que encuentra este uno contra uno darles el equipo de Toluca y aquí está gol gol que no va a contar parece que hay fuera de juego parece que hay fuera de juego Iván Antonio López marca fuera de lugar Leonardo Castillo agitó la bandera es fuera de juego a ver vamos a ver esta es la jugada vean desde donde se da la vuelta es que si duele mucho mira no como no pero se dio la vuelta y si no se atraviesa era de gole desde luego tienes un arquero como Volpi pero Silveira saliendo de ese momento Raúl pasado necaxista lo hizo muy bien y de ahí brincó para el Toluca pues el Guamerú tomando el lugar del lateral derecho y me queda la duda cómo se va a acomodar el Toluca porque sacó un contención y metió un delantero acá viene el Toluca el remate se lo taparon se lo taparon al Gacelo que jugada de Alexis Peña van dos veces que llega para tapar un disparo que va a puerta Anselmo Alonso que bien ahí Peña porque resiste el embate queda de y todo listo ahora sí es Valver Huerta el que se perfila a la barrera Takeshi a la barrera bueno de qué está hecho Alexis Peña cuántos balonazos le han dado Anselmo es un toro es un toro y es un símbolo de este equipo por eso Raúl se convirtió en el capitán de este equipo un equipo que la entrega absoluta en cada momento del partido sigue en los tiros él se pone enfrente para que la pelota le dé a él aquí viene la jugada el Guamerú el remate todavía el balón a la tribuna cómo se salvó el Necaxa Gudiño también tuvo mucho que ver pero el Toluca arma una gran jugada que no pudo terminar en gol Anacati Hernández a partir de los movimientos que hemos venido platicando no es incorporación del Guamerucito para sacar ventaja después del pase y es increíble Maxi Araujo no podía creer que no ingresó ese balón extraordinario la actuación de Raúl Gudiño primera acción en la que es tomado en cuenta o exigido y de esta forma responde el guardameta de Necaxa gran jugada y gran emoción con la tiro libre directo allá viene el centro la buscaba Esquivel la pelota queda ahí Montes Peña con el remate y ahora le taparon a él y viene el contragolpe acá viene el Takeshi acá viene Meneses está tocando ahí donde aparece Juan Pín la pelota va por encima el disparo llevaba potencia pero no dirección de portería y se fue la oportunidad para los Diablos Rojos Anacati Hernández se pierde otro importante el equipo de Toluca después de que vemos la acción entre Montes y Alexis Peña gran acción en favor de Necaxa y después por parte de Toluca lo de Meneses fantástico y lo de García también lo de González perdón un gran recorrido el que realiza el futbolista del Necaxa para tratar de alcanzar a Meneses y mermar un poco la forma en que estaba creciendo aquí viene el remate gol del Toluca no va a contar no va a contar Takeshi dice ¿por qué no? el árbitro dice pues que no que hasta que el pite es que es increíble lo que pasa en el fútbol mexicano y ayer lo mencionábamos y lo he venido diciendo ya no hay madruguetes porque los árbitros no lo permiten espérate a que se acomode en la defensa ¿por qué? tú puedes mover la pelota me parece que ese es el asunto si aquí aquí el árbitro dice hasta que yo pite y el intentó sorprender el Toluca lo hace mira ahí ahí está la jugada Raúl intenta está distraído todo mundo y ahí va a picar ahí pica el jugador de Toluca le gana allá viene el servicio pelota en el aire y Peña rechaza es una auténtica pareda Alexis Peña viene Palver Huerta el centro y remate todavía nada no hubo un remate contundente un hombre cae en el área se pide que se marque penalti la gente presiona Mosquera queda dolido el Necaxa tiene el balón pero no hay gol como viste en toda este en toda esta escaramuza Javi Rojas si se quejan de un penal sobre Mosquera por parte de de Montes de Alan Montes el colombiano jugador del Toluca se queda en el césped dolido es un recargón por la espalda se está revisando en el bar hay un choque indudablemente vamos a verlo la tiene Juan P. Domínguez se la dejó Ameneses se equivocó y Brian Garnica ya la juega para el Necaxa Batista acá viene Misa Domínguez Misa para Garnica el balón pega en la red pero por fuera tiró como venía Brian Garnica se lanzó Volpi pero el esférico se fue directo a la red por la parte pero pues prácticamente no había aparecido después de su debut allá va Batista a pelear la pelota ya la ganó ya la ganó y quiere escapar ya escapó Batista ya escapó Volpi Volpi apareció en el último momento se veía el peligro cuando la pelota venía botando y Batista empezó a perseguirla la ganó remató pero Thiago Volpi estuvo atento Anselmo Alonso sí medio se confía la gente de Toluca y ahí va Batista a luchar a pelear con los dos centrales y la gana pero qué bien esa pelota pasa y es gol y qué bien el arquero Volpi extra sigue Takeshi mete servicio Mosquera la busca pero Alexis Peña que está intratable rechaza el balón recupera Guamerú mete centro la pelota iba bajando peligrosamente Gudiño la mandó el tiro de esquina y se va a quedar ahí también caído Raúl Gudiño Anselmo es que se le estaba pasando con todo y que es enorme estaba viviendo mal y la logra la logra tirar para arriba y parece que es como un calambrito el que le dio aquí a Raúl un calambrito colmillo aplaude pues sí lo más que cuando junten tres sin ganar van a echar al técnico a ver si sigue pensando en el espectáculo hay que ganar ese es el fin del fútbol vamos a la pausa terminó el partido Toluca y Necaxa 0-0 no hay una buena entrada de momento como ya se ha comentado aquí en el TCM la verdad es que casi casi siempre pasa lo mismo con esta afición aquí en la comarca lagunera arrancamos cuando le dieron un chance le fue mal entonces salió de ahí se fue a la liga de expansión se fue a Cancún un añito en Cancún se fue a Celaya jugó finales también y bueno tiene la oportunidad ahora ahora sí te digo algo la verdad es que Celaya el último año lo hizo espectacular y con el Cancún también servicio el balón que pasa Perlaza le va a llegar ya para Pablo Barrera levanta la cara servicio al segundo poste el remate que no alcanza llegaron que el rebote le tiene todavía desde ahí le pega el zapatazo de Lertor el ex de Cholos y el balón que se va por encima de la portería vaya disparo vaya forma de pegarle de Federico Lertor él no sabe él no sabe que esta era importante aquí la ve las últimas dos visitas fueron triunfos y no solo eso saca técnicos porque cuando le ganaron aquí a Santos el buen Lalo Fentanes salió esta puede ser la gana el disparo la judo otra vez en la intervención del arquero que dice ojito ahí se le mueve el esférico un disparo con potencia que sale de las piernas me parece que era el Querétaro y tratan de venir en la velocidad con Diego Medina entregando ya para Emerson se mueve Preciado se mueve también por allá adelante Brunetta sigue Emerson Servicio Preciado el primero el rebote la pelota quedan tendidos ahí los dos tanto Allison como Preciado vaya choque durísimo Félix sin falta me parece si sin falta sale Allison muy a tiempo desvía la pelota y después choca con Preciado vamos a ver aquí la repetición no hay fuera de lugar tampoco pero es que tiene la posibilidad Tito Preciado de contactar la pelota antes y no sé si le da miedo por la salida de Allison pero pudo haber apunteado antes y después ya pues si el choque es inevitable y le termina dando un rodillazo en la cara durísimo durísimo que por cierto el tema tiene contrato Washington Aguirre el uruguayo pero no está registrado buscan acomodarlo acomode lugar a Washington Aguirre partidos incluso de lateral no lo hizo como central no él es un central pero lo habilitaron de lateral lo hizo bastante bastante bien me gusta le recuerdo le recuerdo también muy buenas actuaciones en el TM también también sí sí férreo en la marca ah buena buena vuelta pide en falta el árbitro dice nada levántate levántate y anda le dice a Bruneta el árbitro central de este partido dice que no hay nada Abraham de Jesús girarte dice la quiero ver en la repetición a ver el dedos entregando para Bruneta se cayó de hambre Bruneta Diego Bruneta el 10 la cita llévate la leve tú también Emanuel el balón que pasa puede ser todavía dentro del área saca el remate era Cervantes el que le pegó pero que viene ahí en la cobertura defensiva Omar Mendoza del otro lado para quitarle la velocidad les puede amonestar incluso si ve que no le hacen caso Jordan Sierra allá va le va a pegar el balón que se abre Jordan Sierra y será despeje de puerta en cualquier momento ahora sí el árbitro lo va a terminar esta primera parte nos vamos a ir con el 0 por 0 aquí en la comarca lagunera silbatazo abucheo de la gente a veces ahora van por fuera a ver si el dedos en el encare va por dentro el dedos toca apreciado va de regreso le puede pegar si encuentra un espacio le puede pegar Bruneta se quiere meter al área no lo consiguió y todavía Santos hace bien ahí la jugada en el control Cervantes que busca levanta la cara toca para el dedos el dedo le pega a la base del poste el balón que se va desviado una pierna o fue Allison quien la mandó tiro de esquina Félix Fernández fue Allison fue Allison tu última opción son los arqueros ¿qué pasó Dani? no hasta este momento no Marquino se levantó la banca de Santos hace unos instantes a calentar de nueva cuenta y entre ellos Pedro Aquino el primero de todos los futbolistas suplentes y se metió bastante la gente con él ha caído muy bien en la comarca lagunera particularmente después de su declaración baja tu cuento ajá qué buena esta viene el servicio dentro del área apreciado no alcanza el rechace de Gallos y ahora puede venir la contra sí o no sí allá va pero solo Jordan cierra falta falta sí es clara dice el árbitro síguele termina con el chisme Dani Velasco que nos estabas contando sí ahí se molesta repet y luego le peleó a Monterrey jugó la final o qué no funcionó no no servicio remate el balón que se va por encima hay otro desvío preciado es lo que reclama el árbitro concede y será otro tiro de esquina más para Santos lo pedías a este Marquinhos no pedías que aparezca que aparezca apreciado una clara en el primer tiempo que no contactó bien y esta me parece que le pega sonrisas cuéntanos todavía no nos lo han confirmado yo apostaría que será por Diego Medina y Emerson Rodríguez se cambiará de banda y este servicio ese disparo y ese balón que se va fácil en las manos sin problema de Memo Allison directo por Emerson yo lo sacaba Emerson ahí viene la bomba a Leo a Leo a Leo del último torneo ahí viene Colidio ya en camino remate que va y se extiende bien perfecto Memo Allison para mandar a ese tiro de esquina un remate que parecía no tenía gran cosa de Mateus Dori poco a poco como que en el bote y demás fue encontrando esquina y que cerca estuvo y bien Memo Allison sí pero no sale con mucha fuerza lo estaban abrazando y todo sí hacerse poderoso dentro del área remate que se va desviado otra vez Mateus Doria que quiere meter su gol Mateus Doria con este nuevo remate que se va desviado Félix sí dos seguidos de Mateus Doria que andan muy bien apoyar a su equipo bienvenido ya que se va a acabar se fue de bruces ahí Mateus Dori después que buena intervención remate de cabeza gole 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 y te antihármalo paga cero pesos por tu saps dejó sembrado dejó parado a llevar la juzgue te cultivas por primera vez desde enero y febrero del 2020 cuando ya lo hizo qué estadística como son las rachas de los equipos también la confianza que agarran los jugadores digamos después de haberla roto que si bien como bien mencionábamos al inicio de la transmisión hubo otra vez mucha rotación en los futbolistas medio equipo nuevo por lo menos digo jugaría y le darían la cinta y ya la regaron y ya se equivocó y esta puede ser para Santos allá viene Correa extiende del otro lado la piden dos dentro del área a ver si viene el recorte le va a pegar le pegó con potencia le pegó con intención ahí Jair González pero el balón salió a la zona donde Alisson Guillermo Alisson abraza perfectamente la pelota Félix si había perdido la pelota Lertor en media cancha se sacrifica regresa y eso que les dice a sus compañeros muévanse tantito silbatazo del árbitro allá viene Camilo Zambezo golazo golazo gool gool golazo gool gool dos por cero ganó el Querétaro a Santos en condición de visitante vaya triunfo en esta fecha uno y a nombre de Elik Elik que estuvo al frente de la producción el señor José Luis Murillo de Manuel Tito Villa de Félix Fernández de Dani Velasco en el terreno de juego Marco Cancino quien le da las gracias gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión a través de VIX ha ganado Gallos el Querétaro dos por cero hasta la próxima con los asistentes sus cronómetros vámonos 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 con el primer tiempo de este partido una distracción allá en el toque alta que esto le complica notablemente la salida del equipo de León tocaron bastante bien de primera el balón lo tiene Chivas acá viene Guadalajara acá viene el Pocho tocó bien la Chivas la Chivas la Chivas un disparo fuera deja de ir la primera que buen balón había puesto el Pocho y apareció ahí completamente solo Pavel Pérez y no la aprovechó una buena acción donde el Pocho Guzmán está en la zona esa de un buen interior que llega a la delantera Pavel Pérez con la zurda la chorreó no fue su mejor perfil aquí está la jugada jugada corto va a venir otra vez aquí el centro ahí está Elías que la cuelga al otro lado el recentro la salida allá del Guacho el disparo la desvía Alan Mosso cuando llegaba Iván Moreno Alan Mosso la desvía no entiendo la verdad no entiendo otra llegada de Chivas y ahora se cruza allá atrás Barreiro volvieron a llegar las Chivas apareció el conejo sobre la salida de Cota todo bueno estamos teniendo muy buen arranque del partido allá está el cruce de Barreiro jugada en corto se la van a dar a Mena otra vez y acá viene Mena que retrasa y ahora Iván Moreno que mete este servicio peligroso otro tiro de esquina más van cuatro van cuatro y todavía no llegamos al minuto diez métele a los tiros de esquina en caliente punto MX más acción más diversión allá el Guacho colocando a su defensa control fue bueno el servicio el toque de primera intención del plátano Alvarado y viene Angulo que toca para donde aparece Víctor Dávila una buena pinta y se apoya acá y viene para Elías el disparo de Elías potente uy que disparo de Elías tiro de esquina otro más métele a los tiros de esquina en caliente punto MX más acción más diversión que balazo ya yo y bien Jiménez acá viene nuevamente el equipo de León otra vez la jugada el servicio por parte de Elías bastante bueno el remate la que acaba de dejar ir Barreiro la que acaba de dejar ir Barreiro le pusieron un bombón Toño es una jugada que la tiene muy hecha León que claramente ha identificado ese problema que tiene Chivas con los centros a segundo palo donde realmente hay mucha oportunidad de rematar en el área chica y acá pues el bombón a Jaime Barreiro es Sillo Griseño y la marca que hace el equipo de León el tiro de esquina es una jugada ahí tratando de poner otro balón en un recentro el balón que queda el balón va a venir el disparo deseado acá viene el tiro de esquina atención ahora las Chivas una jugada que están preparando acá está el servicio muy pero muy atrás claro va a salir toda la gente de León acá está el servicio peligroso el balón que queda el disparo gol de la Chivas Briseño el pollo Briseño en una jugada de las que se preparan en la semana llega y anota el gol de las Chivas que están ganando uno por cero están aclamando manos así es ya veremos si se señala algo el caso es que Paunovic y su vasto repertorio de jugadas diseñadas en táctica fija pues vuelve a mostrar una muy sorpresiva porque en efecto retrasan muchísimo la pelota buscando que la defensa de León achique que es exactamente lo que hacen pero Ricardo Marín entra a la espalda se queda justo colgado en la parte más extendida de la cancha para ir a buscar el balón la pared quedó larga para Tecillo luego vino un rebote Chivas intentando tener una salida y luego buscando acá tener el balón la tiene nuevamente León ahí parecía falta el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Llegó el empate! ¡Llegó el empate en un remate de cabeza en una jugada que dijo el señor árbitro delante y viene el plátano Alvarado para rematar de cabeza y empatar el partido Yayo viene Ángel Mena viene Ángel Mena Ángel Mena a el rebote ¡Dávila! La llegada por parte del equipo de León ahí está el disparo de Dávila métele a los tiros de esquina en caliente.mx más acción más diversión viene el guacho Sí solamente tres minutos más en esta primera mitad de Belko Paunovic que es el que hemos podido ver de cerca bastante molesto te dejo aquí Raúl Atención viene León viene León el disparo ¡Fuera! este tipo de barridas que son un recurso una última jugada le hizo bastante bien el servicio no hay remate el balón que pasa en el segundo tiempo dice Mejía vámonos 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 con el segundo tiempo es el equipo de León salida que prepara el equipo de León la va a tener Alan Mosso que por cierto ha tenido poca salida Antonio ahora me lo comentas porque va a venir otro centro por parte de la Chivas y allá arriba alcanzó a lesviar un jugador del Guadalajara el balón va a ser para León en esos momentos ya conoces los playboots de Play Do It bombios mejorados para que ganes aún más Play Do It entra a ganar acá viene el pocho que le mete la zurda el rebote que se va y caramba en caliente.mx más acción más diversión viene León viene León viene León ahí está el servicio a la zona de peligro el remate llegó de atrás Barreiro el remate salió justo a donde estaba el guacho Jiménez que intenta tener salida allá le estorbaron le cometieron falta antitranspirante de máxima protección y larga duración para de sudar y empieza a sonreír Perspirex protección que cambia tu vida muy flojo el remate Yayo yo no sé qué tanto era su intención esa pero son de las jugadas cantadas para recentrarla obligando a regresar al chicote Calderón para robar el balón y luego la salida de Adonis Rías que va al costado el balón lo tiene Dávila el disparo por arriba cualquiera de los dos mira Brígido mira acá viene la presentación y el servicio el balón que queda la media vuelta al poste al poste lo iba a meter Joel Padilla en su presentación y el servicio fue de Brígido del otro lado no bueno no era el pocho los vi pelado a ras y los confundí era el pocho pero qué jugada de Brígido ya decíamos es un tipo descarado sale justamente en el bailoteo y cuando ve el espacio Guzmán aprovecha y entra a la espalda de la defensa de León el servicio es medido la recepción es la que se le alarga a Guzmán que trastabilla un poco y ya no no re ahí en el medio campo tocando correctamente el nene Beltrán atención viene el pocho le puede pegar prefiere pegar el servicio gol gol de la chiva el servicio del pocho y llega y le pega me parece que es el del debut Joel Padilla el que la manda a guardar parecía que se libe el balón al pocho la toca para Padilla y viene el disparo Yayo gana la chiva sí en un muy buen arrancón del pocho Guzmán y se la cede ya con ventaja solamente ya para que dispare sin necesidad de pararla acomodársela y ya se saca una raya creo que yo del poste de Adolfo Cota que vamos a ver qué tanta responsabilidad tiene pero el disparo es muy bueno acá está el disparo con potencia le pegó muy fuerte te digo una cosa Yayo sí tiene algo de responsabilidad Cota ahora qué debut este chamaco Toño 17 años 6 meses tienes 7 minutos en la cancha y la primera ocasión de patear a gol en primera división lo hace para darle la ventaja a su equipo atención viene León Omar 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 con este servicio el remate sale sale a las manos las chivas se llevan el partido gran gran resultado para chivas de patear a gol